No puede ser que las ayudas para fomentar la natalidad, para acabar con esa soledad, porque sin familias fuertes no hay sociedades fuertes, no puede ser que las ayudas en el mejor de los casos sean ampliar las ayudas para acceder a técnicas de reproducción asistida. Nosotros queremos un cambio de paradigma por completo, queremos que las mujeres no se vean obligadas, como actualmente sucede, a tener que acudir a técnicas de reproducción asistida si quieren ser madres. Queremos que las mujeres no se vean obligadas a luchar contra su reloj biológico. Todavía pasa en España que cuando una mujer se queda embarazada, o se queda embarazada de varios niños, lo dice con miedo en su empresa, por temor a ser despedida, por temor a que se vea cercenada su carrera profesional. Vox quiere que para una empresa sea una auténtica lotería premiada tener en su plantilla una mujer que se queda embarazada. Se dan cuenta el cambio de prisma, de planteamiento entre lo que en el mejor de los casos existe hoy, 100 euros en la bonificación de la cuota para quien contrate a una mujer que ha sido mamá, que no lo tenemos en toda España. Y hacer que para una empresa sea una lotería premiada, contratar mujeres con descendencia o que se le quede embarazada estando ya en plantilla contratada. ¿Para qué vamos a resignarnos? ¿Por qué vamos a resignarnos? ¿Dónde está escrito que España y Andalucía tengan que resignarse? ¿Por qué? Porque es posible, porque el cambio real lo estamos rozando con los dedos, con las yemas de los dedos de nuestra mano.